de nuestro Señor Jesucristo, vamos a rezar por las invenciones de los enfermos, especialmente a los que tienen enfermedades terminales, a los que tienen cáncer, si hay personas aquí que quieren rezar por una persona, por la familia Romero que tuvieron la pérdida de la iglesia, aproximan al consuelo, el muchacho se llama Primitivo Romero, por el eterno descanso del Primitivo Romero, pero los que tienen enfermedades, si quieren eso, van a la casa, por la mañana Josefina, Rosario Flores, Marcos Ruiz, Diego Dural, Manuel Vera, Jorge Torres, Jorge Torres, Manuel Cordero, ah mire, hay muchas personas que están enfermos, entonces vamos a rezar por ellos y crecemos también por las almas en Purgatorio, especialmente las almas de nuestros seres queridos difuntos, por Pancho Rentería y Rafael Torres. ¿Y quieren añadir? por nuestro párrafo para que Dios le dé paciencia para aguantar. Gracias, gracias, no soy difunto, claro, gracias. por nuestro párrafo para que Dios le dé paciencia 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 para que Dios le dé Ayúdenle a la mano a nuestro Señor en su presencia. Señor Díaz, por favor. Bendito sea Dios. Bendito sea su Santo Nombre. Bendito sea su Cristo, benditero Dios y benditero. Bendito sea su Cristo, benditero Dios y benditero Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su Sacratísimo Corazón. Bendita sea su Preciosísima Sanidad. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Alba. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Alba. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea el Exceso Madre de Dios María Santísimo. Bendita sea su Santa Inmaculada. Bendita sea su Gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen de la Madre. Bendito sea el Santo José su Castísimo Esposo. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea Dios en los ángeles y en sus ángeles. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea Dios en los ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios en los ángeles y en sus ángeles. y oculto en la hostia te vengo a adorar, bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Buenas noches hermanos, bienvenidos a nuestra Eucaristía del día de hoy, nos comemos de pie para recibir al Pablo, recuerden apagar sus teléfonos. Gracias. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Acá sube las tribus, las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Sí, hermanos y hermanas, las palabras de Jesús no son sólo palabrería o un consuelo fácil para los que sufren. Por los momentos en que no nos hemos puesto del lado de los pobres, de los queridos, de los oprimidos, y damos el perdón y la sanación del Dios Padre. Yo confieso. Yo confieso. Amén. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos escuchas, Cristo te pierdas. Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos ayudas, Señor te pierdas. Gloria al Señor, que reina en el cielo, que en la tierra paz a los hombres que amaré. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Todos te adoramos. Gracias por tu gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo, que en la tierra paz a los hombres que amaré. Óremos. Señor resto, que prometiste venir y hacer un morado en los corazones rectos y sinceros. Concédenos la rectitud y sinceridad de vida, que nos hagan dignos de esta presencia tuya. Por su Cristo, nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del profeta Germías. Esto dice el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre, que en el hombre, que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón. Será como un caldo en la estepa, que no disfruta del agua cuando mueve. Vivirá en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inamitable. Bendito el hombre que confía en el Señor y en él pone toda su confianza. Será como un árbol plantado junto al agua, que hunde en la corriente sus raíces. Cuando llegue el calor, no lo sentirán y sus hojas se conservarán siempre verdes. En año de sequía no se marchitarán ni dejará de dar fruto. Palabra de Dios. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra en las sendas de los pecadores, ni se siente en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Será como un árbol. Será como un árbol plantado en el árbol. Será como un árbol plantado en el árbol de la sequía. Da fruto en su sazón y no se marchita sus hojas. Y cuando emprende, tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebate viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanas, si hemos predicado que Cristo resucitó entre los muertos, ¿cómo es que alguno de ustedes anda diciendo que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, en vano, en vano al hombre de ustedes. Y por tanto, aún viven ustedes en pecado. Y los que murieron en Cristo, perecieron. Si nuestra esperanza en Cristo se redujera tan solo a las cosas de esta vida, seríamos los más felices de todos los hombres. Pero no es así, porque Cristo resucitó, y si resucitó, como la primicia de todos los muertos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Amíngrense y llénense de gozo, porque les espero una recompensa grande en el cielo. Aleluya, 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 la diestra del Señor ha hecho prodigios, la diestra del Señor nos ha salvado, aleluya, 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 aleluya. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo, dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos, dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora porque al fin reiran. Dichosos serán, dichosos serán ustedes cuando los hombres y los aborrezcan y los expulsen de entre ellos. Y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre, alegrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron sus padres de los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Hay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Hay de ustedes los que lloran ahora, porque lloran raro de pena. Hay de ustedes cuando todo el mundo los alaba, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Hermanos y hermanas, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es difícil predicar sobre este Evangelio. ¿Por qué este Evangelio pertenece a la justicia de Dios entre los pobres y los ricos? Pero tengo una propuesta para ustedes. El Evangelio pertenece a la justicia de Dios entre los pobres y los ricos 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 y los ricos. Y los ricos 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 y los ricos. que no confíen en ellos, que no confíen en ellos, que no están apegados en ellos. Jesús habla del espíritu de pobreza material, de desapego, de no ser esclavizados y dominados en mente, corazón y alma por los bienes terrenales con que han sido bendecidos los ricos. Más bien, los que tienen más son invitados por Dios, la fuente de toda gracia, a compartir sus recursos con los pobres, especialmente con los necesitados aquí y ahora. Reliquí a los americanos antes de esta misa, fue muy difícil para mí, porque hablé sobre el resto o la mayoría de los pobres miembros de la parodia. Y el reto para los americanos es que miren, miren a ellos, que no solo los blancos tienen el derecho de ser ricos. Por el sistema de nuestro país aquí, es difícil, especialmente por los inmigrantes que no tienen papeles de recuperar y de estar bien en la vida, porque el sistema, el sistema o el sistema? El sistema. Por el sistema. Es un sistema injusto. Pero, el chiste es que los que cruzaron el desierto, los que trataban de liberar sus miedos y enfrentar la pobreza de todos nosotros que cruzaron el desierto. Después de trabajar muy duro y después de recibir el ciudadano, aquí en el país de Estados Unidos, podemos encontrar la riqueza, la riqueza de ser trabajadores, muy trabajadores. Hay hermanos y hermanas aquí que tienen este tipo de éxito en la vida. Entonces, ellos es un ejemplo para nosotros, especialmente a los que están empezando en la vida aquí en nuestro país. Es difícil, pero no hay imposible, que estamos no apegados al dinero, sino en nuestro Señor. El problema de nosotros, los inmigrantes, es cuando experimentamos la ganancia, queremos ganar y ganar y ganar. El problema de nosotros, no podemos enfrentar las necesidades de nuestras familias, de los esposos y esposas, de los niños. Este es el problema de nosotros, porque estamos enfocados, no en Dios mismo, sino en el dinero. El dinero no es un problema, nuestra actitud es de querer más, querer más, querer más, pero la actitud de empezar abajo y poco a poco con paciencia, con y con lágrimas y con sudor y con trabajo de sus manos, podemos encontrar la riqueza desde el cielo. Pero el reto para nosotros, especialmente a los que están establecidos aquí y quieren ciudadanos aquí en Estados Unidos, es no olvidar la raíz de ustedes, no olvidar su pasado. Y ayudar a los demás. Hay mucha gente en nuestra comunidad que necesita la ayuda. A ver, a ver, a ver el problema de los que están aquí, trabajando muy duro y después de un día de trabajo. Entonces, o con un vida de borrachera, no podemos encontrar el éxito y la riqueza que nuestro Señor quiere para nosotros. Y si ganamos, te ayudas aquí, te ayudas aquí, te ayudas aquí, te ayudas allá. Hay que usar la mente y encontrar la paz dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque la vida como inmigrantes es difícil. Soy inmigrante también. Los filipinos son inmigrantes. Somos parecidos, similares, pero nuestra ganancia no es en el dinero. ¿Dónde es nuestra ganancia? Arriba, desde arriba, desde arriba, la gracia del Señor Jesús. Y con humildad, por favor, vamos a trabajar muy duro, pero rezar muy duro. Sin oración, sin asistir las misas, sin Dios, no podemos alcanzar una vida de éxito. La segunda, el primer, la primera, la primera lectura, dicen que los árboles que están plantados en arena y el desierto, que no tienen raíces, que no tienen raíces plantados en el río subterráneo, van a morir. Estos árboles van a morir, pero los árboles que están enraizados dentro, en el desierto, dentro de un subterráneo, la fuente subterráneo, pueden encontrar en esta imagen, la imagen de una persona que su mente, corazón y alma está apegado, no con una ganancia del dinero, sino con Dios mismo. La fe, la oración y Dios mismo, Dios mismo, Dios mismo es la solución de nuestras, nuestros problemas, problemas de los inmigrantes. Yo no puedo hablar sobre estas cosas fácilmente con los americanos, porque los americanos, los blancos, tienen, no, ok, no todos ellos, algunos de ellos, tienen este tipo de arrogancia, que son los mejores de ustedes, inmigrantes, que cruzaron el desierto. Pero, ellos no saben, que nuestro Señor, está con los pobres, sí, hermanos y hermanas, está en nuestro lado, el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo que sigue y de mis siglos, creamos todos en nuestro Cristo, Hijo y Hijo de Dios, nacido de Padre y la Madre de todos mis siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios de la vida, por el Dios de la vida, y en un dado no creado, en la misión de la pared normal, por el dolor de hecho, por nosotros los hombres y por nuestras partes de la Padre y el Padre, y por loco a veces que vivimos santos y que arrabes y de los Hijo de Dios, y por nuestro corazón, porque nos está trabajando en el tiempo de su propiedad, por el Señor Dios, hermano, Señor, Dios de los Hijo, Dios de los Hijo, Dios de los Hijo, con un saludo Gracias. Seguros del amor de Dios Padre con nosotros, presentámosle nuestras peticiones con confianza. Por los que han sufrido la pérdida de un ser querido, para que la paz y el amor de Dios llene sus corazones, roguemos al Señor. Por todos los que están desanimados, para que encuentren nueva esperanza en esta comunidad de fe, roguemos al Señor. Por nuestro sacerdote, para que Dios le dé mucha paciencia y nos ayude a salir adelante, para que esté por muchos, muchos años más en esta comunidad. Robemos al Señor. Hermanos y hermanas, necesitamos siempre la ayuda divina de nuestro Dios cielo. Entonces, vamos a dejar ir todas las cosas que impiden el camino recto. Por eso, Cristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Gracias por su cooperación y amor para nuestra comunidad. Tenemos una segunda colecta. Es por el fondo de la propiedad de nosotros y también por el fondo de la responsabilidad civil. El seguro de la responsabilidad civil. Tenemos muchas deudas. 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 Suena como dudas. Deudas. 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 Vamos. Llego. La verdad. Estamos. Es tu amor. Dios. Mi ház, el amor. Recibe, oh Dios, el vino que te ofrezco, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos. Luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, el vino que te ofrezco, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrezco, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrezco, luego será la sangre de Jesús. Para obtener la recompensa eterna, prometida a quienes cumplen tu voluntad. Por eso Cristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, Jesús, no es necesario, a su desprender salvación, darle gracias siempre en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y somos, y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en regla la vida futura. Pues al poseer las primicias del Espíritu Santo, por el cual resultaste a Jesús de entre los muertos, podemos esperar que un día sea nuestra la Pascua Eterno. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza, cantando por los ángeles. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor, santo, santo en el cielo, santo es el Señor, gloria a Dios del universo, gloria a Dios aquí en la tierra, paz y amor entre los ángeles, gloria a Dios. Paz y amor entre los hombres, gloria a gloria a Dios, santo, santo, en el cielo, santo es el Señor, santo, santo, en el cielo, santo es el Señor. Santo eres de verdad fuente de toda santidad Por eso pedimos que santifiques estos dores Con la ilusión de tu Espíritu de manera que sea para nosotros Cuerpo y sangre de su Cristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan dándole gracias Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándole gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Que este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será entregada por ustedes Y por todos los hombres Para el perdón de los pecados Agradezco en conmemoración Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos de nuevo y reclamamos la resurrección Rey se le dio a su Dios Así pues Padre celebrar ahora el memorial de la muerte Y la resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo Y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro mismo Roberto Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llevarán a su perfección por la humanidad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han huerto en tu misericordia Admítelos a cualquiera la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María viene el Padre de Dios San José su Esposo, los apóstoles Santa Teresita del Niño Jesús Y cuantos vivieron en Torrestal A través de los tiempos Perezcamos con tu Hino Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Todos juntos por favor Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre y en el Padre Y en la Navidad y en el Padre Y en la Navidad y en el Padre Y en la Navidad y en el Padre Con dolor y en el Padre Con los siglos de los siglos Amén Hermanos y hermanas Tenemos un Dios providente Padre misericordioso Con mucha confianza Vamos a rezar juntos En la Navidad y en la Navidad Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado. Y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la glútea, la venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tú eres el Señor, y el Señor, y el Señor, y el Señor, y el Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo y paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Palabra, conceder la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor, que esté siempre con ustedes. En ser fraternalmente la paz. Ahí sanas todos, en la paz de nuestros hijos. Cristo salude a sus vecinos. Cortero de Dios, que purificas hoy, que purificas hoy los pecados del mundo de nosotros, tierra. Cortero de Dios, que purificas hoy, que purificas hoy los pecados del mundo de nosotros, tierra. Cortero de Dios, que purificas hoy, que purificas hoy los pecados del mundo, danos siempre la paz, danos siempre la paz, danos siempre la paz. Cortero de Dios, que purificas hoy, no sea para mí un único de vicio y condenación, sino que por tu piedad me aproveche para la defensa de alma y cuerpo, y como retene saludable. Hermanos y hermanas, este es el poder de Dios, el alimento de nuestras almas, y cuerpos, dichosos los invitados a la cena. del Señor. Soy Tito que es la palabra para sanar. El cuerpo de Cristo me guarda igual a la vida eterna. Amén. La sangre de Cristo me guarda igual a la vida eterna. Amén. 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 Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si a Dios hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. Nos permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Amén. Alma de Cristo. Santíficame. Cuerpo de Cristo. Espírate. Sangre de Cristo. Espírate. Agua del postado de Cristo. Nadame. Pasión de Cristo. Confortame. Convuelve, Jesús. Óyeme. Dentro de tus tierras. Escóndeme. No permitas que me separe de ti. Del maligno enemigo. En la hora de mi muerte. Llámame. Y mándame ir a ti. Los santos de la vida. Por los siglos de los siglos. Amén. Oración para las ocasiones. comercio señales bend героCheckando. Digamos a Dios que conceda a sacerdotes hermanos y hermanas dignos a su Santa Iglesia. Oh Dios te rogamos el cabezable어� overseven ni bendigas a esta diosisdísmou muchos sacerdotes hermanos y hermanas, que gozosamente pasarán todas su vida sirviendo a a las iglesias, y haciendo el reconocido y a lo mejor. Bendice a nuestras familias Bendice a nuestros hijos El hija de nuestros hogares Aquellos que son necesarios Para su trabajo Amén María Reina del Pueblo Ola a nuestros sacerdotes y religiosos Obten para nosotros San Miguel Se resorpa La felicidad Y las enchanzas del demonio De la prima de Dios Pedimos suplicantes Y tu príncipe de la felicidad Arroja el infierno Por el divino poder A los otros Espíritus malignos Por el mundo Para la felicidad Amén Anuncios Buenas noches Buenas noches Los padres Están uniendo Todos los jueves A las 5 y media Con las personas Que quieran participar En el coro Están reclamando el coro Así que los que quieran participar Ya están tocando Cantando Todos los jueves A las 5 y media Y como saben 5 y media 5 y media Y como saben El munes Este debe A la piel Y la 5 y media No, no Ese Ese es el chiste El chiste Son dos cosas Son dos cosas Tenemos banda De los jóvenes El ensayo Será siempre El jueves A las 5 y media Con pizza Y sola Entonces los adultos Hay que Ayudernos un poquito La clase Ya está Están Entonces los Los adultos Quieren su El coro El sagrado Permítame El coro Que está señalando Lidumina Es solamente De los jóvenes Pero el coro Que tenemos nosotros Es otro horario Que viene siendo A las 6 y media Para no confundirnos Ok Aquí nomás Me dijeron Que el coro Practicaba A las 5 y media Entonces ustedes Tienen 6 y media Ok Entonces ustedes Están haciendo un coro Y lo van a Practicar a las 6 y media Dentro de la iglesia ¿Qué día? El mismo jueves El mismo jueves Pero dentro de la iglesia Ok Entonces Uno allá En el salón A las 5 y media Otros aquí A las 5 y media 6 y media 6 y media Ustedes 6 y media Ok 5 y media 6 y media Con los jóvenes A los jóvenes Y a los adultos 6 y media 6 y media Yo opino Que vayamos A que no Y vamos a ver pizza Bueno Como saben El lunes Este día De San Valentín Y la señora Josepina Más conocida Como Chepa Se puso a hacer Valentinas Y va a estar dando Esos van a ser gratis Va a estar dando Valentinas Y chocolate Esperamos que cada uno Alcanza Que alcancen todos Creo que hizo bastantes Así que ahorita Gracias a los chepa Agarra una valentina Un chocolate Que las hizo A Chepa Gracias Y que tenga Buen vida Semana Y que le debes A Valentín Gracias a Chepa Estoy invitando a los jóvenes Que tocan guitarras Batería Bajo violín Tenemos los instrumentos En la lectoría Entonces Falta Los jóvenes Vamos a ver ¿Sí? ¿Sí? Sí Vamos a ver Es la voluntad De Dios Que estoy Haciendo Tengo este Deseo Dentro De mi corazón Para tener Un grupo De los jóvenes Una banda Pero la banda Se llama The Rock The Rock Muy bien Ah Y Tomen Ustedes Una copia Del boletín Están en el Estivo Muy bien Orales Señora Viva cada vez Más En nosotros El deseo De recibir Este mal Eucarístico Por medio Del cual Nos comunicas Tú La vida Verdadera Por eso Cristo Resto Señor El Señor Este con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre los Miembros De sus familias De vivir En paz Gracias Jesús Yo le quiero Cantar A la Virgen María Una canción Yo le quiero Cantar A la Virgen María Una canción Canta, canta Canta, canta Cántale una canción Canta, canta Canta, canta Canta, canta Cántale una canción Todos queremos cantar A la Virgen María Una canción Todos queremos cantar A la Virgen María Una canción Canta, canta Canta, canta Canta, canta Canta, canta Canta, canta Canta de una canción Todos queremos cantar A la Virgen María Una canción ¡Gracias!